Y en la suya va con ti Mi cantar se vuelve mi calor Cuando es para ti Mi cantar Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melancolía De que yo te vengo a ver Y en la suya va con ti 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 Llegarán marco a la Virgen, morrerán. Llegarán marco a la Virgen, morrerán. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta igual que eres! ¿Por qué cantando se aleja, sigue y perdido los razones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta igual que eres! ¡Por qué cantando se aleja, sigue y perdido los corazones! ¡De la Sierra Avena! ¡Un cienito lindo viene la canto! ¡Un cienito lindo viene la canto! ¡Un cienito lindo viene la canto! ¡Cantando te aleja, sigue y perdido! Si nito lindo viene la canto! ¡Adiós! ¡Cantando te aleja, sigue y perdido! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!